Los policiales reportan la captura de un presunto extorsionista ubicado en Prados de Villahermosa. La captura de un presunto extorsionista por medio de un operativo de inspección y registro Policía Nacional Civil logra aprenderlo. Esta persona estaba siendo buscada desde el año pasado. A mi lado se encuentra el inspector Edwin Monroy, vocero de la Policía Nacional Civil. Los agentes de la comisaría 15 en el sector 8 de La Manzana A en Prados de Villahermosa. Acá proceden a la identificación de William David Escobar Gómez de 20 años. Esta persona tenía orden de aprehensión, está sindicado del delito de extorsión. Él era buscado desde el año pasado. La orden de aprehensión tiene fecha 29 de enero de este año y fue emitida por el juzgado pluripersonal de primera instancia penal contra delitos para diligencias urgentes. Este, cabe resaltar de que esta persona pues se le vincula con grupos que operan en el área sur de allá de Villanueva, en San Miguel Petapa también. Y pues fue detenido y presentado ante juez competente. Ya suman más de 240 a los extorsionistas capturados este año y que han sido puestos a disposición de los juzgados correspondientes. La denuncia ciudadana es importante para que Policía Nacional Civil pueda dar ese seguimiento, esa atención inmediata y como en este caso pueda poner a estas personas tras las rejas. Personas que se dedican al cobro del chantaje, de la extorsión, que roban la paz a los guatemaltecos. Pero Policía Nacional Civil continúa realizando las acciones contra los extorsionistas.